La verdad es que Lin Yun-jae se estrena fantástico, más como director de cine de acción. Y lo más interesante creo de la cinta es a nivel de cinematografía, a nivel de movimiento de cámaras, también me gusta mucho cómo se juega en la profundidad de campo, con información muchas veces que ocurre al fondo de la imagen. Los giros son constantes, creo que algunos giros están un poco forzados a nivel de guión, creo que ahí Lin Yun-jae sí que se resbala un poco a nivel de escritura de guión, pero no quita que sea frenética, absolutamente frenética, los giros te dejan absolutamente descolocados y lo más destacable a partir de la cinematografía es el ritmo. Es espectacular. Lo que me gusta de las secuencias de acción es que hay poco CGI, hay CGI pero casi todo es muy físico. Me recuerda un poco al cine de Jong-woo que teníamos también, ¿no? En plan, las explosiones, las destrucciones, las hostias, se sienten reales, se siente que realmente los tablones o los ladrillos te golpean la puta cara, aunque sí que es cierto que también hay algunos personajes que son como putos superhéroes porque les dan de hostias, les revientan, les disparan y siguen vivos.